Real desde las 8 y media en el radioestadio de Onda Cero. Mañana se disputarán cinco partidos más entre los que destacan el Barcelona-Sevilla y el Leanes-Real Madrid. Por cierto que hoy se ha hecho oficial la designación arbitral para el Clásico entre Madrid y Barcelona el próximo 23 de abril, que correrá a cargo del colegiado Hernández Fernández. Y tarde también de fútbol internacional con jornada en Alemania e Inglaterra. En la Bundesliga se disputan cuatro partidos, entre ellos el Hoferheim-Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund en Hamburgo. Hoy en la Premier League otros cuatro encuentros, el más importante de ellos el que mide al Manchester United de Jose Mourinho y Aleberto. Estado a partir de las 8 o las 7 en Canarias, todas las noticias del día en La Brújula con David el Cura. ¡Entra, me estoy duchando! Cariño, me acaban de despedir. Bueno, ya encontrarás otro trabajo. Sí, cariño. Si tu vida sexual está bien, lo demás no importa. Problemas de erección, eyaculación precoz, Boston Medical Group. 2903555. ARGANDA 100.0 FM ARGANDA ARGANDA 100.0 FM Es una propuesta que simplemente es diferente. Ciudadanos en la Onda, un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados y descubrirá junto a ti la actualidad de ARGANDA y de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos en la Onda, los martes de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero, ARGANDA. Ciudadanos en la Onda, tu barrio, tu asociación, tus problemas, tu forma de ver la política desde la coherencia y la sensatez. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, Ciudadanos en la Onda. Es una manera distinta de conocer más de tu ciudad, de ARGANDA del Rey. Carlos Jiménez, portavoz de Ciudadanos en ARGANDA del Rey. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, son las 7 y 9 minutos. Hoy, martes 4 de abril, comenzamos un nuevo programa de Ciudadanos en la Onda. Y como siempre y como cada martes, estamos en Onda Cero ARGANDA en la 100.fm o en radiosurestemadrid.com por internet. Hoy es nuestro programa número 11. Soy Carlos Jiménez, comenzamos Ciudadanos en la Onda. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José María Sastre y vamos a conducir el programa por los distintos espacios y entrevistas que tenemos preparados para todos ustedes. Y como siempre digo en este programa, estamos encantados de compartir con todos ustedes y divulgar el trabajo municipal y de servicio que realiza semanalmente el Grupo Municipal de Ciudadanos de ARGANDA del Rey. En los controles está don Jorge Plaza y nos acompaña la primera entrevista de un pintor argandeño, Luis Pineda. Buenas tardes. Y antes de proceder a la entrevista con Luis Pineda, vamos a preguntarle a Carlos Jiménez qué tal ha estado la semana. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes otra vez, José María. La semana, como siempre, pues muy bien. Esta semana, además, bastante variopinta. Hemos tenido bastantes cositas diferentes. Ajá. Y pues empezamos por la primera. Creo que empezamos, creo que salimos del anterior programa con un montón de llamadas, de correos y de peticiones de oyentes. Es cierto, es cierto. Vamos a remarcarlo al primer inicio del programa. Sí, yo creo que... Que tuvimos una aluvión. Una aluvión de... Lo merece. ...de sugerencias y todas venían a resumirse en lo mismo, que quieren un poquito más de Aires del sureste. Sí, entonces tenemos que hablar con nuestros amigos que estuvieron aquí. Se les hizo corto a nuestros oyentes. Y vamos a ver si cerramos otro día para que vengan, porque hay demanda de que vinieran. Se les hizo corto. Y aparte, curioso, y nos han llegado preguntas para que les hagamos. O sea, que nos están haciendo el trabajo más fácil todavía. Sí, sí. Así da gusto. Pues, como tuvimos que tranquilizar a todos los simpatizantes del grupo, diciéndoles que en el siguiente programa en el que ellos intervengan, les dedicaremos bastante más tiempo. Sí, hombre, son muchos y al final había poquito tiempo. Se nos fue el programa un poquito de los guiones. Sí. Pero bueno, vamos a tener una segunda parte. En este caso, una segunda parte bastante chula, porque ya te digo, va a ser interactiva. Porque ya que nos están mandando preguntas, los oyentes que participen, que a mí es lo que más me gusta. Sí, además es que yo saqué la idea de que era gente muy simpática, muy normal, muy agradable. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿qué nos cuentas del resto de la semana? Pues la semana, pues empezamos por el viernes, por ejemplo, que estuvimos con las carpas informativas que estamos haciendo por toda Arganda. Viendo esos pequeños detalles, desperfectos, sugerencias, mejoras que nos hacen llegar los vecinos y que también nosotros particularmente vamos calle a calle sin dejarnos ninguna. ¿En qué consisten las carpas? Para que los radio oyentes lo entiendan. Pues las carpas son carpas que lo que venimos a hacer es recoger las inquietudes, como he dicho antes también, las sugerencias, los desperfectos que nuestros vecinos el día a día sufren. Que parece, pues bueno, siempre digo lo mismo, de las pequeñas cosas son al final las que más molestan. Entonces, pues eso es lo que queremos recoger, una señal que falta de calle sin salida, por ejemplo, que puede dar muchos problemas a los vecinos de esa calle. Parece una simple cosa y una cosa muy pequeña, pero bueno, al final esas cosas, ese día a día es lo que al final sufrimos y padecemos los vecinos. Entonces, el fin de estas carpas son el poder mejorar esas cosas que pasan desapercibidas, pero a los vecinos de esa calle lo agradecen, no de esas calles. Porque llevamos bastantes reclamaciones ya tramitadas, llevamos casi 70 si no calculo mal, aparte por internet nos están entrando algunas, o sea que también desde aquí... ¿A esas carpas se pueden dirigir los vecinos para exponernos sus problemas, sus quejas, sus demandas? Sí, 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 se tienen. Yo desde aquí animo y no obligo porque no se puede obligar, pero me gustaría que viniesen ya que creo que son imprescindibles. Porque al final son quienes mejor conocen su barrio, porque son quienes están allí diariamente, entonces qué mejor que sus ojos y sus experiencias para podernos poner en sintonía de lo que les hace falta y lo que demandan. Incluso las mejoras, porque nos están... algún vecino nos ha llegado a decir cosas que él haría, entonces pues bueno, agradecemos que se acerquen. Nosotros estamos buzoneando las zonas para que los vecinos se acerquen a vernos. En el panfleto, folleto que echamos, vienen las calles más o menos, más o menos, porque son 400 y pico calles y hemos registrado unas 200 en dos folletos porque no entraban. Entonces ahí viene la fecha y el lugar donde nos vamos a situar y la hora de inicio de estas carpas. Luego aparte, pues bueno, el equipo que llevamos, nuestros afiliados, están recorriendo los barrios durante esa estancia allí en esa ubicación para también tramitar todo lo que ellos vean. Porque hay veces que, bueno, hay algunos barrios que por motivos no quieren venir, están trabajando, por motivo que sea, pero también hay que dejarlos recogidos. Entonces, importante, importante ese análisis sobre el terreno que hacemos cada vez que nos desplazamos. Entonces, queremos cubrir el 100%, empezamos el viernes pasado, hemos tenido buena acogida, buena crítica y ahora pues a trabajar y a que lo cumplan. Sí, sí, y a saturar el registro municipal con las demandas de los ciudadanos de Argana. Si hace falta saturarlo, lo saturaremos. Y también tuvimos el cierre, la clausura de las 20 olimpiadas escolares, como dijimos, un récord de participación. Y los niños muy contentos, además participó mi hija, era la primera vez que participaba, estaba ilusionada, el padre más por darle la medalla. Su padre le entró una medalla. Y muy bien, la verdad que bien, muy emocionados los dos. Y luego el resto de la familia que está en la grada también. ¿Se puede considerar que fueron un éxito las olimpiadas? Sí, sí, participación amplia, participación amplia. Y hablando de emociones, pues también presentó el libro mi compañero Miguel, también, pues bueno, yo le conozco hace muchísimos años, era una cosa que tenía por ahí él como una espinita clavada y, bueno, también bastante emocionante y bastante emotivo para lo que le conocemos. Y, bueno, disfrutamos mucho, una asistencia bastante importante de gente. El comentario general de todas las personas que acudieron fue que había sido una presentación exitosa, totalmente exitosa. Sí, sí, estuvo muy bien. Estuvo muy bien, además recitaron allí poemas del libro, dio un marca páginas con un poema inédito. Y yo quiero a ver si le robo un poquito de tiempo y nos viene aquí a explicar y a recitar alguno de sus poemas que están muy, muy bien. Además se está vendiendo el libro muy bien y le deseo por desde aquí mucha suerte y que venga la segunda edición ya. Fue, la verdad es que fue un acto muy, muy emotivo. Estuvo, la sensibilidad estuvo, estuvo por todo lo alto, sí. Bueno, además, Carlos, creo que mañana hay pleno. Semana de pleno, sí, mañana miércoles, día 5, tenemos el pleno ordinario de cada mes. Sí, un día completo porque con la cantidad de emociones que se llevan seguro que ocupar todo el día. Sí, ya vienen ocupando gran parte del día. Mañana hay algún punto menos, pero bueno, son 15 y cada uno se lleva más de media horita, entre media horita y una hora. O sea que pueden calcular más o menos las horas. Y en este pleno, ya nos comentaste la semana pasada que emociones eran las que llevaba Ciudadanos, ¿se confirman? ¿Confirman? Sí, sí, sí. Estaban ya registradas la semana pasada y bueno, refrescamos la memoria y las dos mociones que vamos a llevar. Una es, pues bueno, registrando y escuchando a los vecinos nos hacían llegar que no tenían respuesta por parte del ayuntamiento cuando registraban las instancias generales de problemas o incluso sugerencias. Eso es intolerable, no se puede decir. Sí, yo creo que es inadmisible la ausencia de respuesta. Entonces, por este motivo, como existen multitud de quejas y de sugerencias vecinales, que en este caso podríamos decir que se quedan en los cajones olvidados y siempre pendientes de resolución. Entonces, lo que hay que hacer es velar por los intereses de los vecinos. Entonces, aquí venimos a erradicar estas prácticas, por lo que proponemos una creación de una comisión especial de sugerencias. Además que esto nos está registrado en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, en el artículo 132. O sea que queremos que, aunque no estamos obligados por no ser gran municipio, pero sí queremos que nuestro municipio esté a la altura de los grandes municipios y sobre todo que nuestros vecinos estén como protegidos, por así decirlo, que estén velados, que no se queden las cosas en los cajones. Que sepan los vecinos de Arganda que Ciudadanos, el grupo municipal de Ciudadanos, es sensible a sus denuncias y por eso las peleamos. Por eso queremos que tengan respuesta y solución, evidentemente. Entonces, pues bueno, yo creo que con esta moción podemos aumentar y hacer respetar la participación ciudadana, que es muy importante y, pues bueno, por resumir, esto va a servir para supervisar la actividad de la administración municipal y hacer un informe anual de las quejas presentadas y todas las deficiencias que hablábamos antes observadas por los vecinos y que no se queden en el olvido. Entonces, esto al final es velar por los intereses y la otra moción que vamos a presentar va dirigida a la empresa municipal, como dije, y lo que queremos es que quedan dos servicios, que se remunicipalicen, porque de esta forma podemos garantizar pues el buen funcionamiento, que ahora mismo una de las empresas no está dando un rendimiento como debería. El beneficio para Arganda es evidente. Y luego los trabajadores, que no podemos tener los trabajadores como los está teniendo la empresa. Entonces, desde Ciudadanos lo que queremos es intentar ahorrar, porque si remunicipalizamos, nos ahorramos ese dinero del beneficio industrial, el IVA, etc., que es mucho dinero y con ese dinero podemos aumentar la plantilla y sobre todo velaremos por la garantía de los trabajadores, que también son fundamentales porque sin ellos no se puede hacer nada. Entonces, pues bueno, resumiendo, esas son las dos mociones, contaremos la semana que viene qué tal se han dado y, por mi parte... ¿Se tiene alguna idea del éxito posible de que las dos mociones... Yo creo que las dos van a salir. Yo siempre, ya sabes que yo soy muy positivo, pero hasta mañana no podemos decir... La bondad de ambas mociones es evidente. Se supone que el resto de los grupos serán sensibles a su aprobación. Me imagino, y si no, que justifiquen, porque esto al final va siempre dirigido al municipio. En cualquier caso, en el siguiente programa, pues hablaremos de esas dos mociones. Contaremos. Es una propuesta que simplemente es diferente. Es una manera distinta de conocer más de tu ciudad, de Arganda del Rey. Ciudadanos en la Onda, un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganda y de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos en la Onda, los martes de 7 a 8 de la tarde, en Onda Cero Arganda. Ciudadanos en la Onda, un espacio donde lo imposible es solo una opinión. Con Carlos Jiménez. Ciudadanos en la Onda, nuestro objetivo, mejorar para ti. Bueno, pues como ya dijimos anteriormente, hoy contamos con la presencia de Luis Pineda, un pintor argandeño. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, aquí a pasar un ratito de radio con vosotros. Perfecto, que sea bonito y distendido. Seguro que sí. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Primera pregunta y obligada. ¿Quién es Luis Pineda? Bueno, pues Luis Pineda, ya que me haces esa pregunta, pues es un argandeño que nació en Madrid hace 37 años, pero, vamos, me considero un argandeño por supuesto, ya que... De la quinta 79. De la quinta 79, que tú bien la conoces. Exactamente. Ah, sí. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué la conoces? Porque también es... Coincidimos, coincidimos. ¿Ah, sí? En la época escola, ya muchísimos años. Ajá. Muy bien. ¿Cómo y por qué Luis Pineda se le canta por la pintura? Bueno, pues digamos que esto es un proceso muy lento, algo que me acompaña desde siempre. Es algo que dicen que el arte se lleva innato, pues no sé si en este caso es así, pero sí que puedo decir que desde bien pequeño me llamaba mucho la atención el dibujar, el expresarme mediante dibujos, pinturas, de niños de corta edad, lógicamente, pero sí que es verdad, es algo que me acompaña desde siempre, desde siempre. Lo he compaginado también con una faceta deportiva, en su época me dediqué a jugar al balón mano, pero como te digo es una habilidad, no sé si llamarla así, que no he dejado de practicar nunca, siempre creo que he ido poquito a poco. Lo que pasa es que anteriormente en la enseñanza no se promocionaba el dibujo, el dibujo creativo, ¿no? Era el dibujo técnico. Sí, bueno, también había una parte de plástica, una asignatura. Sí, en el instituto te dejaban también un poco sacar la vertiente artística. Pero no en la escuela, no en el colegio. No, en el colegio, bueno, pero siempre buscas un huequecito para tirar al... O sea que tú mientras te explicaban las clases tú dibujabas, ¿no? Sí. ¿Bujabas a las chicas? Alguna punta o una caricatura de compañero, siempre se japaba algo así. O sea que empezaste por las caricaturas y te especializas en la pintura taurina, como todos bien sabemos y todos bien conocemos además. Pues sí, hombre, quizá la pintura taurina es la hora que más se me conoce. La afición a los toros va en paralelo siempre, desde que tengo uso de razón, a la afición por el arte. Y llega un momento que, bueno, pues desde que di clase con Manuel García Ramos, el más, ya me era un aficionado argandeño, ya el hombre mayor, pero sí que me encaminó más a llevar ese camino de la pintura taurina. Sí. Es algo que me gustaba. Bueno, empecé a coleccionar carteles, a copiar a los grandes maestros de la pintura taurina y a interesarme. Es un tema siempre como argandeño que me ha interesado. Y además el arte taurino es muy plástico, ¿no? Sí, es un arte que sobre todo se emplea en cartelería. Entonces un cartel debe atraer al espectador. Dicen que debe ser un grito pegado en la pared, algo que llame la atención de alguien que no sepa lo que ocurre, que por lo menos capte la atención para luego verlo. qué va a ocurrir y si interesa asistir o no. Hablar de carteles, ¿has hecho algún cartel? Bastantes, muchos. Sí, yo he visto uno y portadas también de algún libro de aquí de Adelanda. Bueno, a nivel nacional he hecho bastantes porque he trabajado y he trabajado para varias imprendas taurinas, una de ellas Grupo MT en Baez, en Jaén, es por suerte la más importante, sí que publica cartelería en toda España, sur de Francia, México. Ya te digo, al ofrecer, al trabajar con ellos, mi obra sale, hay muchos carteles que hacen ellos. Has dicho que, un segundo porque voy a ir con esto, has dicho que has trabajado para imprendas taurinas especializadas, por lo menos en el arte taurino. Y la pregunta es obligada, ¿se puede vivir de la pintura? Pues es muy complicado, es muy complicado. Yo, de hecho, de momento no he conseguido hacerlo todavía, me gustaría y me encantaría, pero para hacerlo, primero hay que ser muy valiente, tener también muchísima calidad y también, por qué no decirle, un poquito de suerte, porque depende en qué círculos te muevas y con qué ojos te miren, pues la proyección es más alta. Estamos entonces esperando la suerte, porque la calidad yo la he visto y se observa, o sea, todo lo que conocemos tu obra, sabemos que la calidad está ahí. O sea, que a ver si la suerte te va llegando todavía más, porque, hombre, meter lo que es la cabeza en una imprenta y ya que te empiezan a salir obras, también es un gran paso. Lo pinto sobre todo por encargo. La verdad que, bueno, pues hay suerte y el trabajo no falta, los encargos no faltan, pero bueno, ya te digo que al 100% es muy difícil, porque no es algo, no es una fuente de ingresos lineal, no es algo que tú cuentes habitualmente con una seguridad, entonces, bueno, pues... Eso es algo que lo hace difícil, ¿no? Lo hace muy difícil. En el mundo ese de pintar carteles taurinos también existe el personaje del negro, el que pinta para otros o que no pone su nombre. No, yo no estoy bien, afortunadamente creo que no, porque los cantalistas taurinos le reconoce enseguida su manufactura, su... bueno, yo de hecho, no yo, sino nos aficionamos a la pintura taurina, enseguida, cuando vemos una obra sabemos de quién es inmediatamente. Ajá. Perfecto, porque es muy difícil. Así no damos ideas a nadie. No, no, mejor que no. Te quería preguntar, hemos visto en algunas exposiciones que estás ampliando tus horizontes a un tipo de paisajes realistas, incluso autorretrato. ¿Por qué motivo has llegado a realizar ese cambio de registro de pintura? Pues, como te he comentado antes, la pintura taurina ha copado más del 90% de mi obra hasta hace poco tiempo, entonces llega un momento que me apetece explorar otros temas, abrir un poco el horizonte y por lo menos probar. Ampliar tu expresión. Claro, claro. Tu forma de dibujar tu arte. Porque yo sé que la temática taurina la voy a tener siempre ahí, o sea, no me voy a desaficionar de un día para otro, eso es imposible, pero sí que es verdad que me apetece probar otras cosas. Pero eso quiere decir que no vas a dejar la pintura por motivos taurinos, sino que simplemente te vas a desarrollar tú, vas a ampliar tus horizontes, tus metas. Son nuevos caminos, son inquietudes, pues dice, en un momento también, no que te canses, sino que cuando vas hilando una obra tras otra en la misma temática, aún gustándome mucho, pero no sé, en mala comparación es como el que repite siempre la misma comida, por mucho te gusta y en un momento te cansas, entonces, bueno, pues sí que me apetece, como te digo, el estar investigando, de momento investigando. Vamos a hablar aquí un poquito ahora de nuestro municipio, que tanto queremos. ¿Cómo ves la actividad artística que se desarrolla aquí en Ardanda? Bueno, pues hasta donde yo sé y lo que conozco, pues creo que es bastante variada. Hay para público de todo tipo y, por lo que veo y a mí me consta, pues sí que veo bastante respuesta por parte de los ciudadanos. ¿Crees que el ayuntamiento podría fomentarlo de alguna forma? ¿Aumentarla o promocionarla? ¿Cómo lo ves? Hombre, pues ahí, no sé, como ciudadano yo creo que, a nivel político vosotros, no sé si siempre hay algún tornillo al que darle la vuelta, pero vamos, yo pienso que a nivel de música, ahora se anuncia un festival, creo, con Loquillo, no sé, se están insertando novedades en el calendario que siempre son bienvenidas. Son interesantes, ¿verdad? Eso es, sí. Pero, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, para promoción del arte de la pintura? ¿Aquí en Ardanda? Sí. Pues no sé, quizás hacer alguna exposición itinerante que tenga cierto renombre a nivel nacional, no sé, algo que llame al espectador, hacer quizás, no sé, alguna exposición colectiva de pintura, de pintores argandeños, pintores aficionados argandeños. ¿Te consta que hay gente que pinta en Ardanda? Mucha, muchísima y con muchísima calidad. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, aquí hay dos maestros de la pintura, el amigo Joaquín Millán y Álvaro Toledo, son dos números uno a nivel nacional. Son dos espejos también en los que me miro. Carlos, pues yo creo que deberíamos de tomar nota de esa recomendación que nos han hecho y intentar hacer algo. Sí, sin duda. Además pedimos el teléfono, por aquí van pasando diferentes artistas de todos los palos, por así definirlos. Hemos hablado que estuvieron Aire del Subeste la semana pasada, estuvo también Antonio Florido por aquí, o sea que vamos trayendo un poquito todo el arte que vamos encontrando en diferentes sectores para intentar, pues bueno, que la gente los conozca, porque muchas veces como se ha quedado sorprendido José María, porque o eres amigo o estás muy metido en algún tema, o es difícil de conocer. Es cierto que habría que promocionar, igual que se hace en la plaza los grupos de Ardanda, pues hacer una exposición variopinta, porque cada uno tenéis vuestros estilos diferentes propios y todos bien llevados. Entonces, bueno, podemos animar desde aquí, si nos escucha Guillermo, yo os animo. Yo siempre digo que las ganas de hacer muchas cosas en Ardanda es infinita, pero no se puede estar a todo. En fin. Luis, ¿qué expectativas tienes para 2017? Pues ahora a corto plazo, bueno, ahora mismo tengo una exposición en la sede Smart, en la calle Solanilla, de pintura taurina, precisamente a motivo del ciclo de conferencias que ha programado el Ayuntamiento. ¿Cuándo? ¿Cuándo empieza? No, está, está ya desde el día 24 de marzo hasta el día 7, hasta este viernes se puede visitar, en horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde, o sea, en horario de apertura del centro. Todos los cuadros son tuyos. Todos los cuadros son míos, más retrospectiva desde el 2007 hasta nuestro día, más o menos. Y bueno, pues ahí hay un poquito de resumen de lo que hago. Dime una cosa, ¿te reconoces en los primeros cuadros o...? Me cuesta. ¿Te cuesta? Me cuesta mucho. Sí, sí. Además que la pintura es una evolución constante. Es algo que obra tras obra, aún pintándola consecutivamente, ya ves defectos. En cuanto deja de pintar un cuadro, ves evolución. Claro. Entonces, si te imaginas, el primer cuadro lo pinté con 11 años, pues, vamos, es bestial. El cambio, no sé si para bien o para mal, pero el cambio es radical. Bueno, pues, está claro, tenemos que apreciar nosotros ese, como espectadores, esa evolución de Luis Pineda en sus cuadros. Y también tienes exposición ya por último, porque se nos va el tiempo como siempre, y tenemos invitados esperándonos. Tienes web, tienes web para ver tu obra y, aparte, para vender. Sí, bueno, tengo una web que se llama www.luispineda.com y, aparte, perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Entonces, bueno, ahora sí que estoy más activo en las redes sociales porque me gusta también que la gente interactúe con las obras. Las páginas web son un poco frías, ahí se quedan puestas y tampoco sabes quién entra, quién deja de entrar. Pero las redes sociales es algo más inmediato. Ahí se sube una obra y enseguida la gente tal me gusta, no me gusta, te pone un comentario. Entonces, interactuar con la gente sí que es algo que me llama la atención. Algunos sacarán los pies del tiesto, seguro, en los comentarios, ¿no? No, hombre, esto ya sabes que como en las redes sociales hay tanta hipocresía, todo muy bonito y tal, y al que no le gusta suele evitar comentar. Muy bien, Luis, pues nada, encantado de haberte tenido en el programa, encantado de haberte saludado, de habernos conocido y nos veremos en la exposición. Pues muchísimas gracias a vosotros, como os digo, por haberme invitado y nada, pues mucha suerte con este programa y nos seguimos viendo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Es una propuesta que simplemente es diferente. Es una manera distinta de conocer más de tu ciudad, de Arganda del Rey. Ciudadanos en la Onda, un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganda y de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos en la Onda, los martes de 7 a 8 de la tarde, en Onda 0 Arganda. Ciudadanos en la Onda, un espacio donde lo imposible es solo una opinión. Con Carlos Jiménez. Tu opinión es importante. Escuchamos. Bueno, entramos en la siguiente sección, la sección de tu opinión es importante, donde Manuel Soltero sale a la calle a preguntarle a los vecinos la pregunta que formulábamos la semana pasada y era acerca de la tercera edad, ¿verdad? Exactamente, querido amigo José María. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda 0. Hemos lanzado esta semana la pregunta, ¿qué servicio ofrece a Arganda del Rey a todas aquellas personas mayores o jubiladas? Y vamos a ver qué nos ha respondido. Hombre, pues creo que está bien. Lo que pasa es que yo no me beneficio mucho, pero vamos, lo veo bien, que todo el que pueda beneficiarse, que se beneficie. ¿Cómo lo mejoraría usted? Hombre, ahora mismo es que no estoy dentro del tema porque pido lo que tengo en la mano. Tengo un nieto y, pero vamos, pues no sé, en excursiones o algo se podrían hacer gratis para la tercera edad porque, supuesto, llevamos ya cinco años que no nos sube en el jornal, a ver si pudiese que por otro lado pilláramos algo. Yo no me parecen mal. La limpieza de las calles está fenomenal, ya digo, y lo que conozco, pues, es esto. Yo solamente tuve que hacer una... Por escrito. Y a mí me lo concedieron rápidamente y bien. ¿Y al centro mayor le parece bien organizada la sociedad? Eso no puede ser mejor. Me parece que se puede mejorar muy mucho. Aparte de la mejora que se podría hacer, dentro de las posibilidades que disponga el ayuntamiento, me parece que hay una serie de circunstancias, como, por ejemplo, en la vía, en la circulación por el pueblo, me parece que hay una serie de dificultades para la gente mayor tremendas. Y me creo que a eso deberían de prestar un poquito más de atención. En cuanto a la mejora de los centros sociales de que disponen, me parece que hay una falta de atención hacia ellos, las personas responsables, tanto los concejales como la gente que están dentro de los centros, lo tienen un poco abandonado. Y digo abandonado porque los comedores no se conservan. Ni el comportamiento, ni las formas en un comedor. No se comporta la gente debidamente dentro de lo que es el círculo en sí, de lo que corresponde al centro de día. No se dispone de las horas que debieran de tener de lectura, ya que se tienen periódicos para la información diaria, debían de tener un aula, un centro, una habitación, aquello que sea que se disponga, que me parece que hay suficiente, y que creo que no tienen que estar destinados unas horas ni un día en concreto. Creo que eso puede mejorar muy mucho si la gente responsable se dedicase a prestar la atención que creo que merecemos. ¿Qué opina usted de los servicios que ofrecen el ayuntamiento para las personas mayores, para las personas jubiladas? Muy bien. Bien. ¿Están ustedes contentos con el centro de mayores? Hombre, yo sí, por lo menos. ¿Y hay otra serie de actividades que realizan para ustedes? Bueno, de todo hay aquí. ¿De todo, no? Hay memoria, hay esto, de todo, de todo. Bueno, pues está usted entonces muy contento. Sí, hombre, luego vas a lo que quieras, a lo que no quieras, pues no tienes que decir nada más que no ir y punto. Nos apunta uno y ya está. Exactamente, pero a lo que quieres, te apuntas y vas. ¿Hay muchos viajes del inserso? No, no, no. Así, no, para mí no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, ni tampoco hay. Continuamos preguntando a las personas mayores de Arganda del Rey. ¿Qué le parece a usted los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Arganda para las personas mayores? Bien, pero hay cosas como, por ejemplo, que no hay plazas para hacer gimnasia, que todas las personas mayores que somos. Habría que abrir más plazas, según usted. Sí, habría que abrir, porque ahí yo creo que un auditorio grandísimo, yo creo que nos tienen que tener en la calle haciendo gimnasia. ¿Y qué le pasa al auditorio? ¿Está cerrado? No lo sé. Continuamos en el programa de Ciudadanos en la Onda, para Onda Cero, y comentamos a las personas mayores de nuestra localidad. ¿Qué le parece a usted el servicio que ofrece el Ayuntamiento respecto a ustedes, las personas ya jubiladas? Pues para mí yo no tengo ninguna queja, yo estoy muy contenta con lo que me han dado. ¿Hay alguna cosa que quiera usted nombrar, buena o mala, de este servicio? Buena, pues que los autobuses, pues el precio que nos han puesto ha sido muy bueno. O sea, que les han moderado mucho el precio. Bastante, bastante. Lo que valía el bono transporte, al que me vale a mí ahora, es mucha la diferencia. ¿Qué opina usted sobre los servicios a las personas mayores en Arganda? Pues muy mal. ¿Por qué muy mal? Pues que no podemos, lo que ellos me piden, nosotros tenemos, porque yo tengo 600 años al mes. Y si yo me voy a algún sitio y tengo que pagar 300, 400, lo que digo, cuando venga. ¿Tendrían que ayudar un poquito más económico? Exactamente, exacto. Y más los que me hagan más costas que a otras personas. Bueno. Lo que hacemos de todo, hay quien más, hay quien me está mejor, hay quien me está. Y a lo mejor hay otras personas peores que yo, que también hay que ponerse. ¿Habría que mirar caso por caso? Exactamente, así. Muy bien. ¿Qué opina usted del servicio que ofrece el ayuntamiento para las personas mayores? Que está bien lo que hace. ¿Está bien? ¿Está usted de acuerdo? Sí. ¿En relación al transporte han mejorado? Sí, está bien, sí, que ya han mejorado. ¿Y esto de los centros para mayores, si usted los visita y eso? Hombre, claro, cuando, 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 cuando hace falta. O sea, ¿también se aprovecha de los viajes que hay del Iserso o no? No, 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 porque no me gusta. A eso no me gusta. No le gusta. O sea que... Lo veo bien, lo veo bien para el que quiere ir, claro. ¿Qué opina sobre los servicios que ofrece el ayuntamiento de Arganda del Rey para las personas mayores, señor? Hombre, ahora no está muy mal. Ahora antes no había nada, pero allá por los manos, ahí ahora algunas cosas no se entiende la gente. ¿Han tenido consideración en cuestión de los viajes, los centros de mayores y eso con ustedes? Bueno, sí, yo creo que voy poco, ¿no? Porque acabo de jubilarme, pero veo que sí, que la gente va a estar contenta. ¿Haría usted algo para mejorarlo? Bueno, si yo fuera, no creo que sí, pero no es todo. Pues muchísimas gracias, señor. Tu opinión es importante. Te escuchamos. Bueno, Carlos, ya hemos escuchado las respuestas de los vecinos de Arganda. ¿Qué opinas? Respuestas, como siempre, muy llamativas y en general, bueno, están bastante contentos, pero como siempre tenemos que ir mejorando. Entonces nos quedamos y tomamos nota de esas dos cosas que más me han llamado la atención, que son la falta de atención en los centros y luego también las plazas de gimnasia. Entonces, esta semana nos preocuparemos por ello y veremos por qué y si tiene alguna explicación y si no, pues oye, intentaremos que habiliten estas dos carencias, por llamarlas así. No, no tiene mucho sentido que se dejen, que se rechacen a gente que quiere recibir clases de gimnasia. Pero bueno, muy bien, Manuel, pues... Efectivamente, querido José María, querido Carlos, muchísimas gracias a todos los vecinos de Arganda por estar siempre prestos a nuestros micros para Ciudadanos en la Onda. Querido José María, te dejo que lances la pregunta para la semana que viene. Gracias, pues la pregunta para la semana que viene es, ¿qué tienen previsto para la Semana Santa? Si se marchan, si se quedan, ¿qué les motiva quedarse? ¿Qué les motiva marcharse? Esa será la pregunta para la semana próxima. Allí vamos a estar en la calle. Muchas gracias a todos. Servicio Público. Ciudadanos en la Onda. Carlos Jiménez. Ciudadanos. Carlos Jiménez. Portavoz de Ciudadanos en Arganda del Rey. Bueno, pues cuando son las 19 horas y 46 minutos, iniciamos la entrevista con el representante de la Asociación Sudestea, José Miguel Sánchez Molina. Muy buenas. Buenas tardes. Hola, José Miguel. Buenas tardes. Y como he hecho a Luis, ¿quién es José Miguel? La misma pregunta. Bueno, pues José Miguel es un padre, un ciudadano de Arganda del Rey y que, bueno, que actualmente tiene a una niña de 8 años con trastorno del espectro autista. Ajá. ¿Cómo nace la Asociación Sudestea? La Asociación nace el 30 de mayo de 2013 por un movimiento de familias que hubo en ese momento por una situación que se vivía en la Comunidad de Madrid porque quisieron expulsar a los niños de atención temprana que estaban diagnosticados con autismo y estaban escolarizados en centros preferentes. Y lo que era el antiguo Instituto Madrileño del Menoridad de la Familia, pues, instaminó que había una duplicidad de tratamiento y a raíz de eso, pues, decidieron esas expulsiones. El movimiento de las familias dejó un pozo que, bueno, ese pozo al final se convirtió en asociación el 30 de mayo del 2013, como he dicho anteriormente. Ajá. ¿Qué antigüedad tiene Sudestea? Ajá. Pues, hará camino de cuatro años, que vamos a hacer el mismo 30 de mayo y, bueno, pues, un recorrido corto, pero que realmente como asociación estamos muy satisfechos de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Siempre habéis tenido el mismo objetivo? Siempre el objetivo es dar cobertura a las familias que tienen un miembro dentro de lo que es el trastorno de espectro autista. Actualmente somos cerca de 70 familias y, bueno, pues, se intenta buscar las opciones de dar servicios a las familias, a los niños y niñas de la asociación. Estos servicios, como todo, cuestan. Entonces, ¿qué fuentes de financiación tiene la asociación? Actualmente la fuente de financiación que tenemos es lo que nosotros nos buscamos como entidad. Utilizando la imaginación, intentamos buscar recursos, bien sea con mercadillos, bien sea con venta de merchandising y este tipo de cosas, porque, bueno, pues, las asociaciones ahora mismo tienen muy difícil acudir a fundaciones y a recursos públicos. Primero porque la ley se ha puesto muy dura a través del Ministerio de Interior para poder ser entidad de interés público, que eso te da opción ya para poder, en este caso, solicitar ayudas a las entidades de obras sociales. Y, bueno, pues, poco a poco vamos, en este caso, saliendo adelante con esta ayuda y, al final, con la participación de los socios, que es fundamental para esto. Nosotros estamos ya trabajando para tener este reconocimiento por parte del Ministerio de Interior, que, bueno, pues, lo que trae es muchísimo trabajo burocrático de papeleos que te piden. Pero, bueno, esperemos que en un año, como mucho, podamos tener ya esta certificación, lo que nos dará acceso a poder ser un poquito más ambiciosos para conseguir más recursos y poder crecer como asociación. ¿Del ayuntamiento recibís algún tipo de subvención, ayuda? Del ayuntamiento lo que participamos todos los años es en las subvenciones que saca, en este caso, la Concejalía de Participación, a las entidades que, en este caso, trabajan con obras sociales y, pues, todos los años presentamos los proyectos que vamos haciendo y, hasta ahora, todos los años, hemos recibido ayuda de ese tipo. Entonces, ayuda como tal, propia solamente a nosotros no, sino entramos en lo que es en todos los que es la ayuda que se quiere repartir entre todas las entidades que hay en la Granada del Rey. Con esto, supongo que, ¿suficientes para desarrollar vuestra actividad? No, ¿no? Siempre es poco. Siempre es poco porque las necesidades son muchas y eso hace que, bueno, pues, yo soy de los que piensan que granito a granito todo suma. Pero, bueno, siempre se queda corto, siempre se quiere más. Pero te lo diré yo y te lo dirán todas las asociaciones que hay aquí, como APSA, como ADEMO. Sí, por desgracia coinciden todas. Todas, entonces, pero bueno, yo quiero mirar siempre el lado positivo. Más vale tener un poquito que no tener nada y ese poquito siempre ayuda y aporta. Es el positivo, sí, exactamente. Ajá. Yo he leído en la página web vuestra que Surestea se define como una asociación que trabaja por la inclusión y defensa de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista, ¿cómo? Creo que la educación tiene mucho que ver en esa mejora, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar la respuesta educativa y conseguir que sea la más ajustada a las necesidades y a la capacidad de las personas con TEA? Uf, pregunta complicada. Es amplia, sí. Y amplia, pero bueno, básicamente, mira, para resumir un poquito todo, actualmente los índices de afectación de autismo estamos ahora mismo en un índice de un nacimiento de una persona con autismo cada 100, aunque desde Europa ya se está hablando de uno cada 80. Como tal, en el sistema educativo hay una norma que no está ni siquiera elevada de ley, que es data del 2013. Estamos hablando de 15 años atrás, la cual ha quedado completamente desfasada. Los índices de afectación de los aquellos años no eran tan elevados como ahora. Entonces, actualmente la administración va por detrás de las necesidades reales que existen. Bueno, hace un año y medio aproximadamente sacamos un informe donde denunciamos la situación en la que se encontraban los centros preferentes de la Comunidad de Madrid, donde cerca del 70% de los centros preferentes estaban incumpliendo la norma que marcaba, con la cantidad de ratios de niños con autismo en los centros preferentes. En ese caso, la Consejería de Educación en una semana desmintió todo, pero bueno, al final la mentira tiene unas patas muy cortas. Y al cabo de un año se demostró que lo que decíamos era verdad. ¿Qué hay que hacer? Invertir en educación. La base del futuro de una sociedad parte por la educación que tú des ahora mismo. Si tú quieres dar una educación que compete en respeto, en valores, tanto que estamos ahora mismo de moda de incluso la violencia de género, que con todo mi respeto lo digo, todo va a ser con la educación que empecemos a establecer en estos momentos a los niños pequeños. Pues la inclusión también de las personas con autismo, con diversidad funcional. La integración. Y las dos cosas, si quieres, llámalo como tú quieras. Al fin y al cabo, somos personas, cada uno con nuestras diferencias. Si tú desde pequeño enseñas a los niños de que porque tengan un tipo de problema, no dejas a una persona más, no le pones una etiqueta, conseguiremos en un futuro una sociedad mucho más respetuosa. Actualmente no, actualmente todo está muy etiquetado. Entonces, es una de las primeras lacras que hay que intentar quitar. ¿Cómo se hace eso? Creyendo, en este caso, que la inclusión es posible. Cosa que ahora mismo es muy bonito decir la palabra inclusión, pero que dista mucho realmente de lo que es la realidad. No existe esa inclusión como tal en el momento que hay unos términos económicos que privan a los más desfavorecidos, pues que falten recursos profesionales, que falten recursos materiales, y que luego al final siempre se cargan sobre que los centros educativos no hacen su trabajo. Habría que pensar que por qué motivo no hacen los centros educativos su trabajo. A lo mejor los centros educativos están completamente saturados. Yo abogo por la escuela pública, yo me he criado en la escuela pública, he criado en los profesionales de la escuela pública y tengo que decir que me parece un poco aberración cómo están en estos momentos la escuela pública. Yo te pregunto, José Miguel, antes has hablado de las actividades que organizáis para financiaros, etc. a todos los que conocemos Surestea sabemos que sois una asociación superactiva, estáis siempre haciendo, creando, inventando, como bien has dicho, para poder llegar a hacer todo lo que hacéis. ¿Qué proyectos tenéis previstos para este 2017? Bueno, proyectos, vamos a ver. Lo primero de todo es afianzar un poco más la asociación y creer que seguir creciendo. Proyectos como tales, pues seguir manteniendo los que tenemos, que son una piscina adaptada que tenemos durante todo el año, excepto en la época estival, unos talleres de habilidades sociales, tanto para los pequeños como para los mayores, que le puedan servir para un futuro, para adquirir esas habilidades que puedan querer para el día a día, un ocio también para pequeños y para los mayores, para que esas habilidades sociales las puedan exponer en juego luego si se van a un cine o se van a los más pequeños a jugar con otros chavales. Mantener un poquito esa línea de recursos e intentar sacar unos recursos más que nos marcarán un poquito hasta dónde podemos llegar a crecer. Me gusta ser ambicioso, me gustaría profesionalizar un poquito más la asociación, me gustaría tener o dar la posibilidad a los asociados de tener terapias para los chavales, porque bueno, la atención temprana acaba a los seis años y parece que a los seis años desaparece la discapacidad. Entonces, hay muchas familias que les cuesta muchísimo trabajo llevar a su hijo para recibir una atención psicológica, que es fundamental para los chavales. Entonces, el gran proyecto que queremos, no para el 2017, sino para los próximos años, es crecer como entidad y crecer y profesionalizarla con personas que puedan dar recursos. Oye, hace poco tengo entendido que fue la segunda marcha por el autismo. Sí, el 2 de abril es el Día Internacional de Concienciación del Autismo. El año pasado hicimos una primera marcha y este año se ha hecho la segunda, en la cual estamos muy contentos. Quiero aprovechar, ya que está aquí el portavoz, el apoyo que siempre hemos recibido por parte del grupo, a que también reconoce que, bueno, en ese sentido, me siento muy orgulloso decir que al final el Ayuntamiento de la Alcantar del Rey siempre nos está apoyando, pero bueno, decir que siempre están presentes, se van a aburrir de mí de cada vez que les escribo. Pero bueno, sí, es una manera, el Día Internacional lo utilizamos un poquito para concienciar. Se tiene una imagen del autismo que es completamente distorsionada de lo que muestran los medios de comunicación y que no es real. Y haceros notar. Entonces, es una manera de poder decir que las personas con autismo tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de este país y simplemente porque tengan o necesiten unas herramientas diferentes para comunicarse no se tiene en este caso que excluir o intentar segregar de esta sociedad. Yo siempre digo que el autismo es la discapacidad invisible, con todos mis respetos, porque tú pones a un grupo de niños y metes a un niño con autismo en ese grupo de niños y no eres capaz de identificarle. No es visual. Ese es el gran problema que puede tener el autismo. Por los conceptos que se tienen que dar en la imagen y luego realmente no se sabe lo que es realmente el autismo, es lo que hace mucho daño. El día de concienciación es eso, es sacar a la calle a los niños con autismo, que los niños al final, a la persona con autismo, ¿no? José Miguel, pues como siempre en este programa andamos con el... Con el tiempo justo, pero yo te voy a hacer una última pregunta muy, muy, muy rápida, por si hay algún vecino o algún oyente de otro municipio cercano, si se quieren poner en contacto con vosotros, ¿cómo pueden hacerlo los interesados que quieran contactar con vosotros? Pues mira, tienen la página web donde tienen los contactos, pero vamos, escribiendo a una edición de correo electrónico que es si o arroba surstea.org, ahí ya tenemos el contacto de nuestra primera, la trabajadora social que tenemos en la asociación y bueno, pues es el primer contacto que tenemos a la hora de poder recibir a una familia que haya podido tener un recién diagnóstico o que ya tiene un niño con autismo y que quiera informarse un poquito sobre la asociación. José Miguel Sánchez, te ofrecemos este espacio y toda la colaboración del Grupo Municipal de Ciudadanos para conseguir los objetivos que os habéis marcado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, José Miguel. Es una propuesta que simplemente es diferente. Es una manera distinta de conocer más de tu ciudad, de Arganda del Rey. Ciudadanos en la Onda, un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganda y de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos en la Onda, los martes de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero Arganda. Ciudadanos en la Onda, un espacio donde lo imposible es solo una opinión. Con Carlos Jiménez. Como de costumbre, el tiempo nos devora, así que, Carlos, agenda. Pues de aquí rápidamente la agenda. El viernes tenemos un monólogo a las 7 en Montserrat Caballé. No solo duelen los golpes, organizado por la Asamblea Comarcal de Cruz Roja del Tajuña. También el sábado tenemos en la Ciudad del Fútbol un maratón de fútbol 7 y el domingo de 11 a 1 en el Alberto Herrero's Open de Técnica y Exhibición de Taekwondo. Y todo el fin de semana de pinchos por Arganda. Entonces, tenemos buena agenda. Caray, cómo nos vamos a poner. Si hay algún pincho que tiene muy, muy buena pinta. Pues nada más, José María. Otro día que vamos con el tiempo justito. Otro programa que hemos cubierto. Pues nada, darte las gracias. Adiós. Dar las gracias a los invitados. Y nada, hasta el próximo programa. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Ciudadanos Onda Cero La brújula David del Cura